Bien, ¿qué tal? Buenas noches a cada uno de ustedes, sean bienvenidos a nuestra clase número 4 de nuestro curso de Supervisor SOM. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, vamos a ver acerca de nuestra elaboración de las matrices y per se, que sea muy importante. A ver, vamos a ver cuántos somos en sala, para ver de comenzar ahora o si no, esperar un poquito a que se conecten sus compañeros y poder empezar con una afluencia mayor de gente. Bien, veo que somos, uy, somos nueve nada más. Bien, vamos a esperar como siempre en nuestros minutos de tolerancia hasta las 20.5 para que ya se vayan hundiendo cada uno de nuestros compañeros y ya poder comenzar con la mayoría de la clase, ¿no? Para que no se pierda ningún punto. Bien, esperamos un ratito. Gracias. 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 Regresó una persona más. Ahora somos 10. Vamos a esperar que se sigan conectando hasta los 20.5. Ya encontraste y ya iniciaremos con lo que estemos. Bueno, ahora seguimos haciendo 9. Gracias. Muy bien. Ahora sí, habiendo esperado el tiempo prudencial a nuestros compañeros, vamos a dar inicio a nuestro tema número 4, de la elaboración de nuestras matrices Hiper-C. Primeramente vamos a desglosar un punto muy importante, ¿a qué hace referencia el acrónimo Hiper-C? A ver, ¿qué significa Hiper-C? A ver, compañeros, a ver, ya saben que pueden participar en el chat o también levantando la manito y activando el micro. A ver, ¿qué es Hiper-C? Hiper-C. A ver, compañeros, mencionar que la clase es 100% participativa, ¿verdad? Necesitamos la participación activa de cada uno de ustedes. Bien. Bien. ¿Ninguno? Bien. Entonces comentamos que la palabra Hiper-C, como tal este acrónimo Hiper-C, va a significar lo siguiente, va a significar identificación de peligros, evaluación de riesgos y los controles que vamos a tener. Bien. Entonces vamos a desglosar primeramente el primer punto que tenemos, que sería ver directamente qué es el peligro y qué es el riesgo. Vamos a ver acá. Bien, a ver, vamos a definir primeramente, porque recuerden que Hiper-C primeramente es identificación de peligros y luego hablamos de riesgos. Pero para esto primero tenemos que definir qué es un peligro, qué es un riesgo. A ver, el peligro como tal se va a denominar a toda situación, acto o elemento que podría causar una lesión o una enfermedad a los trabajadores durante sus actividades laborales. Pero en base a la interacción que van a tener con este peligro. Ahora, no solamente va a causar un daño o una lesión al trabajador, también puede causar un daño al proceso o también puede causar un daño al medio ambiente. Muy bien. Por eso, como menciono acá, para identificarlo de manera correcta se debe realizar la siguiente pregunta. ¿Qué podría causar un incidente o accidente de trabajo? Por ejemplo, ¿no? Te mencionas esa pregunta y en base a eso te respondes. Ahí tenemos, ¿no? No limpiar correctamente el piso, transportar un artículo en una postura incorrecta, subir corriendo las escaleras, entre otros. Entonces, estamos viendo que directamente va a ser un sustantivo el peligro o un verbo acompañado de un sustantivo, ¿no? Que hace referencia a la interacción que se va a tener con este peligro. En base a esa interacción que vamos a tener con este peligro, que está dado en cada una de nuestras actividades, vamos a tener un riesgo. El riesgo se define como la probabilidad de que el peligro se materialice y pueda generar algún tipo de daño. Ahora, si bien puede confundirse con el peligro, el riesgo se calcula en base a la probabilidad por la severidad. Hay que tener esto en cuenta. Hay dos factores como tal que van a definir el riesgo. Va a ser la probabilidad de que este peligro se materialice y la severidad si este peligro también se materializa. Tenemos el ejemplo más claro, por ejemplo. Tenemos en una actividad, por ejemplo, este trabajador realiza una actividad de limpieza de pisos. Entonces, como tiene que ejecutar la limpieza de pisos, ese piso constantemente está húmedo. Entonces, ¿cuál va a ser mi peligro? Va a ser directamente el piso húmedo. ¿Y cuál va a ser mi riesgo? ¿Cuál va a ser la probabilidad? La probabilidad sería que se caiga, ¿no? Entonces, sería en este caso la caída al mismo nivel que va a tener esta persona con respecto a este peligro y riesgo. Entonces, podemos definir como tal que en cada una de las actividades que vamos a tener dentro de la realización de nuestro trabajo, vamos a tener diferentes peligros y riesgos asociados con nuestra actividad. Pero la actividad en base a qué? A nuestro puesto de trabajo que vamos a desempeñar. Entonces, ya definimos como tal qué sería peligro y qué sería riesgo. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, dudas a este punto? A ver, de estos dos conceptos, ¿entendió? ¿Peligro, riesgo? Sí, me comentan todo claro. Continuamos. Bien, veo que no están muy participativos el día de hoy. A ver, bueno, seguimos. Como tal, tal vez están muy concentrados en la clase. A ver, igual hay que tener en cuenta que esta clase también se va a encontrar en nuestro, en modo diferido en el canal de YouTube. Así que ahí pueden también ver cada uno de los puntos que se están mencionando. Muy bien, vamos a ver un pequeño video acerca de, acá va a hacer énfasis también a los tipos de peligros que vamos a tener. Bien, vamos a proyectarlo para que puedan ver. A 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 ver. Servir. Herramienta del Perú que crece. A ver. A ver. A ver. Bienvenidos. Hoy les contaré sobre una herramienta base en la gestión de la prevención de riesgos laborales, la matriz HIPER. Todas las actividades que desarrolla una entidad presenta peligros y riesgos asociados. Los servidores estamos expuestos a diversos agentes y son estos los que deben ser identificados para considerar las consecuencias que pueden causarnos. Estos pueden ser físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, psicosociales. A ver. 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 de medidas de prevención que nos permitirá crear nuestro programa anual de dónde puedo saber en qué áreas hay que colocar señales de dónde puedo saber dónde aplicar programas de mantenimiento de dónde puedo determinar qué prohibiciones y recomendaciones debo plantear de dónde puedo obtener los temas de capacitación en ssd de dónde puedo saber en qué puestos asignaré pp de las medidas de control indicadas en el hiper de mi entidad si su entidad ya cuenta con el hiper revísenlo y proponga las medidas que pueden mejorar lo elaborado el hiper debe ser exhibido y conocido por todos los servidores según lo dispone la ley número 29 78 3 ley de seguridad y salud en el trabajo te invito entonces a que promuevas la elaboración y conocimiento del hiper en tu entidad en servir estamos para apoyarte ahora estimamos un segundo de la personalidad del docente y bien ya podemos ver del vídeo como tal de los diferentes tipos de peligros que vamos a tener hizo referencia como tal también a los controles que vamos a tener para mitigar y cada uno de esos riesgos asociados a las actividades que tengamos muy importante en la cantidad de peligros que se tiene clasificado como tal no según físicos químicos biológicos desergonómicos entre otros muy bien continuamos con este punto siguiendo como tal lo que había mencionado el vídeo no una vez que yo ya tengo mi peligro encuentro también el riesgo asociado a este peligro voy a tener luego de valorizar porque las había mencionado de que el riesgo se definen dos factores la probabilidad por la severidad una vez que ya definí cada uno de esos puntos ya sé qué tan probable es y qué tan severo puede llegar a ser si se diera voy a tener acá mi jerarquía de controles cuál va a ser el objetivo principal de controlar un riesgo cuál va a ser esto que como tal es sea un riesgo controlado porque porque si no controlamos el riesgo puede generar una repercusión mayor en mi sistema de gestión no solamente hablo de un evento por un accidente incidente puede también darse por otros diferentes puntos no le dije puede afectar ya sea la persona al medio ambiente o al proceso que se tenga en base a eso si yo tengo como tal un riesgo muy elevado que lo hago después de mi valorización voy a tener que aplicar como tal mi jerarquía de controles ahora porque se llama una jerarquía de controles porque voy a tener un control desde el más efectivo hasta el menos efectivo siendo el que está en la cúspide el mayor efectivo y el último el menos efectivo cuántos controles voy a tener para este punto voy a tener cinco controles cuáles van a ser esos controles van a ser los siguientes eliminación sustitución control de ingeniería control administrativos y los efe pies a qué va a ser referencia cada uno de estos saber a ver va a ser referencia a esto primeramente que dice el color control de eliminación la eliminación como tal va a eliminar físicamente el peligro de esa actividad se podrá hacer no se podrá hacer vamos a ver lo más grande como ejemplo control de sustitución que va a ser énfasis va a reemplazar el peligro y el riesgo asociado a esto también se podrá realizar vamos a ver control de ingeniería que vas a hacer con este control de ingeniería vas a aislar directamente al peligro y el riesgo asociado a este peligro control administrativo como su mismo nombre lo dice vas a administrar el modo de ejecución de las actividades de las personas entonces vas a cambiar en otras palabras el modo de trabajo de las personas y por último tenemos los epp es que eso son los equipos de protección personal quieran hacer los equipos de protección personal como su mismo nombre también lo dice para proteger al trabajador bien estos son los cinco controles que voy a tener en mi jerarquía de control en vez en base a eso vamos a plantearnos un ejemplo para ver si se puede aplicar cada uno de estos controles vamos a imaginarnos que nosotros realizamos actividades dentro de un depósito donde como tal se trasladan este concentrado y mineral por ejemplo entonces para yo ejecutar el traslado del concentrado mineral dentro del depósito que tengo que hacer tengo que utilizar equipos móviles ya sea mis camiones mis cargadores frontales etcétera entonces para esta actividad sí o sí necesito otros equipos móviles entonces cuál va a ser mi peligro va a ser obviamente estos equipos móviles porque son equipos de gran tamaño que pueden generar un daño con la interacción en base a eso ya tengo mi peligro ahora tengo que plantear cuál es mi riesgo cuál va a ser mi riesgo de este peligro de los equipos móviles el riesgo cuál sería sería directamente el atropello el atropello como tal suena un poco así directo podríamos mencionar que sería la interacción vehículo persona que conlleva prácticamente a un atropellamiento pero sería la interacción que va a tener el vehículo con la persona entonces en base a eso como sabemos de que este riesgo de interacción vehículo persona obviamente va a ser un riesgo significativo mayor porque porque obviamente si hay una interacción puede generar incluso una muerte y más adelante vamos a ver acerca de esta valorización de qué manera se hace entonces yo debo aplicar lo que son los controles bien entonces vamos a aplicar como menciona acá una jerarquía de controles desde un control más efectivo hasta un control menos efectivo bien el control de eliminación menciona que debo eliminar físicamente el peligro entonces cuál era mi peligro mi peligro era los equipos móviles entonces cómo voy a eliminar físicamente el peligro hay entonces voy a mencionar ya a partir del día de mañana ya no van a entrar como tal los equipos móviles los camiones cargadores frontales porque son un peligro y les pregunto se podrá realizar eso puedo realizar mi operación como tal sin estos equipos móviles obviamente que no se elimina físicamente el peligro voy a eliminar también la producción y no podemos interés interferir necesariamente con la producción entonces qué se pasa que no lo puedo implementar entonces me quedan otros controles seguimos bajando cuál era el otro control más efectivo en el control de sustitución este control de sustitución como tal que va a ser para reemplazar el peligro acuérdense bien de esto pasar el peligro entonces cuál es el peligro de nuevamente los equipos móviles entonces qué voy a hacer voy a sustituirlo por uno que sea menos riesgoso que sea un peligro menor muy bien entonces digo ya entonces ya no vamos a utilizar equipos móviles para mover ese concentrado mineral ahora vamos a utilizar bicicletas yo les pregunto yo podría realizar ese cambio de poner bicicletas en vez de camiones cargadores frontales obviamente que no tampoco lo puedo hacer porque también mi producción se debería interferir no voy a tener la misma producción ejecutando un traslado con camiones que con bicicleta tengan esto en cuenta muy bien entonces tampoco puedo como tal ejecutar mi control de sustitución entonces que me quedan me quedan otros tres controles cuáles son esos tres controles tenemos control de ingeniería control administrativo y los EPPs control de ingeniería tengo que aislar a la persona del peligro de qué manera lo voy a aislar como aíslo a esta persona lo que puedo hacer para aislarlo es colocarle un sendero peatonal que esté a custodiado en ambos delimitantes como tal por el sendero con barricadas son muros de contención muros de contención más que todo de concreto yo digo estaré aislando a la persona del peligro claro que sí porque ahora la persona ya no va a tener una interacción directa con los equipos móviles puesto que va a transitar solo por un sendero peatonal que está custodiado como vuelvo a repetir por dos muros de contención yo les pregunto podría implementar esto en mi organización claro que sí lo puedo implementar porque no es algo descabellado y tampoco obedece a que se ve interferida la producción muy bien ahora yo puedo aplicar más de un control claro que puedo aplicar más de un control en este caso ahora tenemos los controles más controles administrativos y los EPPs muy bien qué serán los controles administrativos cómo voy a administrar el modo de trabajo de las personas fácil desde que llega el trabajador tú que le vas a dar le vas a dar tu inducción de seguridad y salud ocupacional ahí tienes que darle todas las indicaciones de los estándares de trabajo que tiene esta organización con respecto a cada una de sus actividades después de esto también que puede ser un control administrativo cómo administra el modo de actuar de las personas colocando lo que son las señal éticas ahí también con la señal ética menciona uso obligatorio del sendero peatonal para transitar dentro del depósito entonces estoy mencionándole una obligatoriedad que tiene que realizar este trabajador ahora qué más puede haber en esos controles administrativos ahí tenemos todas las políticas los planes programas en sí toda la información documentada que se tenga en el sistema de gestión y muy importante que sea difundido con cada uno de los trabajadores para su conocimiento no hay puedan realizar su actividad de una manera segura entonces de esa manera como tal voy a administrar el modo de actuar de las personas dentro de la organización yo les vuelvo a preguntar podré realizar esto podré ejecutarlo claro que sí puedo ejecutar no es algo también descabellado ni que va a tomar un tiempo de implementación si se puede realizar y por último tengo mis pp es que van a hacer sus pp es van a proteger al trabajador del peligro muy bien hay pp como tal este obligatorios que deben tener en una planta industrial o un depósito por ejemplo no como los zapatos de seguridad el casco a los orejeras el ruido los lentes etcétera pero va a haber un pp primordial ahí que te va a servir para directamente no protegerte pero sí que el peligro que pueda como tal este observar en este caso identificar cuál va a ser el empleo se dirán va a ser lo que tengo ahorita también tu chaleco con tus cintas reflectivas o tus polos y pantalón con cintas reflectivas que va a ser esa cinta reflectiva va a reflejar a la persona donde se encuentre con tal y esto va a hacer que el chofer de este equipo móvil como tal lo pueda identificar y ya una vez identificado ya no va a este a tener una interacción brusca no con esta con este trabajador porque ya lo ha identificado dónde está parado entonces tenemos estos tres controles que se han podido implementar por eso como menciona esta línea los controles de eliminación y sustitución son llamados barreras duras porque van a ser los controles más efectivos pero en contraste van a ser los controles que son más difíciles de implementar a diferencia en los controles de ingeniería administrativos y pps son menos efectivos como tal como se menciona pero son mucho más fáciles de implementar en un sistema de gestión esa es la diferencia muy bien entonces ya entendimos como tal porque se llama jerarquía de controles y cuáles son nuestros controles y cómo se debe aplicar alguna duda consulta con este punto ver me comentan ya Gracias. Bien, no hay ninguna duda, consulta que se tenga, a ver... Bien, si no hay ninguna duda, consulta, continuamos con el desarrollo de esta clase. Interesante, importante. Muy bien, ya explicamos como tal la jerarquía de controles, incluso planteamos ejemplos. Muy bien, muy importante como tal plantear también una correcta evaluación de los riesgos. ¿Por qué? Porque cada peligro va a tener su riesgo asociado, como vemos acá. Si estamos realizando un trabajo en altura, ¿cuál va a ser mi peligro? Netamente es el trabajo en altura. ¿Cuál va a ser el riesgo? La caída de desnivel, o a distinto nivel. Si estamos trabajando con materiales inflamables, mi peligro también van a ser esos materiales inflamables. ¿Cuál va a ser mi riesgo? Mi riesgo va a ser la quemadura, por la flama. Si estoy trabajando con materiales explosivos, mi peligro también sería ese material explosivo. ¿Cuál va a ser mi riesgo? El tema de la quemadura, ¿no? La explosión que se dé. Si estoy trabajando con energía eléctrica, mi peligro va a ser netamente esa energía eléctrica. ¿Cuál van a ser los riesgos? El choque eléctrico, el arco eléctrico y la ráfaga que se tenga. Mi peligro asociado a ese ruido, estoy en un punto como tal donde hay demasiado ruido, sobrepasen los 85 decibeles. Entonces mi riesgo va a ser la exposición al ruido, porque la persona está expuesta como tal a este ruido. Peligro, tengo objeto filoso, objeto obtuso, ¿cuál va a ser mi riesgo? Va a ser el contacto con esto, ¿no? Si se entiende. Cargas suspendidas, su riesgo va a ser el aplastamiento. Y cuando alguien está sentado por periodo prolongado, el riesgo va a ser la ergonomía, ¿no? Un riesgo ergonómico por una postura estática. Muy bien, ahora ya estamos como tal en este punto, donde vamos a aprender acerca de ejecutar una correcta valorización que vamos a realizar a nuestro riesgo que tengamos, ¿no? Esos riesgos latentes. A ver. En base a esto vamos a ver hoy día tres metodologías. Una metodología que te establece la resolución ministerial 050, que es nuestra guía, nuestra base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y otra que va a ser dado en el reglamento minero. En el reglamento minero también como tal, hace referencia a una valorización, ¿no? Como tenemos acá. Acá tenemos la identificación de peligros y la evolución de riesgos laborales. Muy bien. Lo que se va a tener acá de ver cuáles son esas valorizaciones que vamos a tener. Como tal, recuerden de que siempre esos dos componentes que se van a interactuar para poder ejecutar una correcta valoración va a ser siempre la frecuencia por la severidad. Y ahí como tal voy a tener una correcta valorización. Hay tres métodos acá como tal que establece la 050 y vamos a ver también este método que está dado por la normativa minera, el reglamento minero. El decreto supremo 024 con la modificatoria de la 023. Hasta este punto, ¿alguna duda o consulta que se tenga? Gracias. Muy bien. A ver, vamos a explicar como tal nuestro primer método que vamos a tener acerca del método C por 5. Primeramente, mencionar de que para ejecutar una correcta valorización de la matriz y per se, valorizar lo que son los riesgos, los riesgos preliminares, esta valorización se va a dar en base a métodos comparativos, métodos cuantitativos y métodos cualitativos que van a ir dado. ¿Para qué? Para tener una correcta valoración de este riesgo. Ahora, en base a esto, como les había mencionado, siempre va a haber dos factores principales. Para ejecutar una correcta valorización. Va a ser la probabilidad, por un lado, y por otro lado va a ser la severidad que vas a tener. Muy bien. Entonces, esta matriz 6 por 5, por un lado, te va a poner a la severidad dado en seis factores, desde un valor mínimo, moderado leve, moderado, moderado alto, mayor y catastrófico. Y por el otro punto tenemos un nivel de probabilidad, que la probabilidad puede estar dado por una probabilidad escasa, una baja probabilidad podría suceder, probable o muy probable. En base a esa interacción que vamos a tener en esta matriz de 6 por 5, porque son seis valores de seguridad y cinco valores de probabilidad, voy a tener como tal una correcta valorización de este riesgo dado en cuatro niveles. Si el riesgo como tal es menor o igual a 3, va a tener un código de color verde, porque es un riesgo bajo. Si el riesgo da una valorización como tal mayor a 3, pero menor o igual a 15, que hay un error, no debería ser 10, es 15, porque acá vemos un 15, va a ser un riesgo medio, con el código de color amarillo. Y si tienes una valorización mayor a 15, pero menor o igual a 50, como vemos acá, va a ser un riesgo alto, por eso va a ser un código de color naranja. Y el riesgo crítico ya va a ser como tal cuando es mayor a 50, pero menor o igual a 250. ¿De qué manera se va a ejecutar eso? De la siguiente manera, le vamos a explicar un ejemplo práctico para que se pueda entender. Bien, seguimos con el ejemplo del piso mojado, piso a desnivel, que va a ejecutar qué? Que es el riesgo de una caída al mismo nivel. Bien, entonces, primero voy a plantearme a valorizar la severidad. ¿Cómo voy a valorizar la severidad? Me pongo en el supuesto. Si esto pasa como tal, hay una caída al mismo nivel, ¿qué tan severo puede llegar a ser? ¿Puede ser algo catastrófico que habla de dos o más muertes? No, porque es una sola persona. ¿Mayor una muerte por una caída al mismo nivel? No lo creo. ¿Moderado alto? ¿Que puede darse en este caso un accidente incapacitante permanente? En este caso, no. ¿Moderado un accidente incapacitante temporal? ¿Podría darse? Podría darse. Y nos quedan los últimos, los moderados leves, que está dado por un accidente leve. Y mínimo, que como tal es algo muy mínimo, incluso despreciado. Entonces, yo creo que podría irse por el lado de moderado. Moderado alto no, porque no va a generar un accidente incapacitante para toda la vida. Podría ser algo incapacitante tal vez, pero temporal. Entonces, tenemos acá, moderado. ¿Cuál es el valor? El valor es 5. Y usted dirá, ingeniero, ¿por qué hay estos valores? Hay 5, 10, 15, 20, 25 en la misma fila. Espérate que ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque tenemos que valorizar la probabilidad. La probabilidad va a estar dado en 5 puntos. Una probabilidad escasa, que tiene un valor de 1. Una baja probabilidad, que tiene un valor de 2. Puede suceder que tiene un valor de 3. Probable que tiene un valor de 4. Y muy probable que tiene un valor de 5. Ahora, ¿cómo se va a ejecutar la interrelación entre la severidad y la probabilidad? Tenemos por este lado, que ya valorizamos, que va a ser moderado, si es que fuera a darse. Y ahora tenemos que valorizar la probabilidad. Escasa es de que nunca sucedió, es algo escaso. Pero yo les digo, si es una actividad propia, rutinaria, no vendría al caso que sea escaso. Baja probabilidad, que no se pudiera dar. Si es todos los días, no va a ser una baja probabilidad. Puede suceder. Por acá creo que sí va la cosa, porque es algo que podría suceder. Porque no ha sucedido aún. Probable. Algo probable es de algo que ya ha sucedido y se vuelve a repetir. En este caso, los antecedentes me dicen que nunca ha ocurrido algo similar. Entonces probable no va. Y muy probable es que es algo de todos los días. Muy bien, entonces, ¿cuál se quedaría? Se quedaría el 3. ¿Qué puede suceder? Y el 5, que es moderado. Puedes hacer dos cosas. O bien multiplicas, que sería 5 por 3. ¿Cuánto me da? Me da 15. O si no, también interrelaciones. Por acá interrelaciones y ya tienes el moderado. Y luego vas a interrelacionar. Él podría suceder. Y ustedes dirán, ¿dónde se queda como tal? Se queda en el 15. ¿De qué otra manera fácil lo podemos dar? Más fácil, para que como tal no se interrelacione. Se hace la multiplicación. 5 por 3, ¿cuánto me da? Me da 15. ¿15 qué es? Es un riesgo medio. Entonces, le debo aplicar mis medidas de control. Sí o sí para este caso. Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda, consulta que se tenga? Me comentan, por favor. ¿Dudas, consultas, acotaciones? Me comentan, por favor. ¿Alguna duda, consulta que se tenga? ¿Alguna duda, consulta que se tenga en cada uno de ustedes? Este, vamos a hacernos una pequeña, una pequeña pausa, un pequeño break, para que puedan ir a los servicios, tomen agua. Y luego de eso ya vuelvan, como tal, estamos saliendo a las 20.41, luego continuamos con lo faltante y estamos volviendo a las 20.46. 5 minutos de tolerancia, a ver, para que puedan hacer todo lo mencionado. A ver, volvemos. 20.46. 20.46. 20.46. 20.46. 20.46. 20.46. Gracias. 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 Muy bien, continuamos, luego de venir a nuestro break, aprovechando que ya fueron los break, todos vamos a continuar con el desarrollo de nuestras clases, entonces ya planteamos como tal nuestra primera metodología, esa es la metodología número 1, método número 1, nuestra matriz 6x5, ahora, ¿cuál va a ser el siguiente método? Tenemos nuestro método número 2, ahora, ¿cómo se va a hacer este método de las matriz 6x5? De esta manera, ¿no? Acá tenemos la matriz y per se, tenemos el peligro, el riesgo, luego, como tal, ejecutamos la valorización y luego ya de esto aplicamos las medidas de control, por ejemplo, acá, el peligro sería la roca suelta, la consecuencia de desprendimiento de rocas, que va a traer un daño en la salud, acá se menciona una medida de control existente, si es que ha habido, si es que lo hubiera, claro está, ¿no? Y menciona acá cumplimiento de procedimiento de desatado de rocas desde un lugar seguro. Bueno. Ahora, en base a eso, se ha ejecutado la valorización. En probabilidad, también es una probabilidad de 4. ¿Cuánto es la probabilidad de 4? Probabilidad de 4 es algo probable, quiere decir, que ya ha pasado. Entonces, en base a sus antecedentes, le ha colocado aprobado. Ahora, si pasa, ¿qué tan severo puede ser que le ha puesto 50, que sería catastrófico? Claro que sí, porque es un deslizamiento de rocas, ¿no? Puede incluso, este, dañar a más de dos personas, puede ser algo catastrófico. Entonces, en base a eso, se ha colocado, ¿no? 4 por 50, ¿cuánto sería? Sería 200. 200, ¿en qué nivel está? Es mayor a 50 y menor que 250. Sería un riesgo crítico. Para este riesgo crítico, necesito aplicar medidas de control, como es el caso de capacitación, actualización de procedimientos, etcétera. Muy bien. Entonces, así como tal, se aplican las matrices y per se, según los peligros y riesgos que se tengan. La siguiente metodología va a estar dado por también nuestra probabilidad y la severidad, pero acá va a haber una determinada. Tu probabilidad en este punto se va a dividir en cuatro subfactores, como vamos a tener acá. Acá está. Tu probabilidad como tal va a estar dado por lo siguiente. Va a estar dado por, primeramente, las personas expuestas, los procedimientos existentes, la capacitación y la exposición al riesgo. La severidad como tal sigue siendo la misma. Y, en base a eso, vamos a tener lo siguiente. ¿Qué puntuación le daremos? La puntuación está dado por estos factores de acá, los índices que tenemos acá, que es 1, 2 y 3. ¿De qué manera se va a dar? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Y acá también tenemos una tabla de valorización. Según el grado del riesgo, de la multiplicación de la probabilidad por la severidad, tenemos una cantidad de puntaje que va a catalogarse el grado del riesgo, ¿no? 4 o menor a 4 es trivial, de 5 a 8 es tolerable, de 9 a 16 es moderado, de 17 a 24 es importante, y de 25 a 36 ya sería algo intolerable, ¿no? Que no se puede tolerar, algo que se necesita controlar sí o sí. Muy bien. En base a esto, ¿cómo vamos a aplicar esta matriz, con esa tabla? A ver, ¿de qué manera? Es que irá. A ver, se va a aplicar de la siguiente manera, ahora se va a explicar. Muy bien. A ver, acá lo tenemos. Muy bien. A ver, tenemos, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de la caída al mismo nivel, el peligro, como tal, el piso mojado, piso desnivelado, y riesgo la caída al mismo nivel. Muy bien. ¿Cuántas personas van a estar expuestas como tal? Si esas personas realizan el trabajo en esa, por ejemplo, ¿no? Dos personas realizan el trabajo en un determinado punto. Pueden ser dos nada más, hasta tres. Entonces, el índice de personas expuestas, ¿cuánto va a ser? Va a ser la cantidad de U. Entonces, acá se coloca uno en personas expuestas. Ahora valorizamos los procedimientos existentes. Todavía ha sido un probabilidad, ojo. Acá, como tal, tiene tres delimitantes. ¿Existen son satisfactorios y suficientes? Es uno. ¿Existe parcialmente y no son satisfactorios y suficientes? Es dos. Y si no existen, sería tres. En este caso, como tal, no existe ninguna clase de procedimiento que te indique cómo realizar esa actividad de una manera segura. Entonces, como tal, ¿cuál va a ser su factor? Va a ser tres. Entonces, lo coloco tres. Hasta ahí ya valorizamos personas expuestas y procedimientos existentes. Ahora, la capacitación. La capacitación tiene que ir directamente relacionado con el procedimiento. Porque puede ser de que tengas el procedimiento, pero no estés capacitado, o viceversa. Entonces, como no existen, no hay procedimientos también, pues el personal no está entrenado, no conoce el peligro y no toma acciones de control. ¿Qué sería también otra vez? Sería tres. Y por último, ya sería la exposición al riesgo. ¿Cada cuánto estas personas de limpieza están expuestas a esta caída al mismo nivel, en base al piso mojado? ¿Esto como tal, una vez al año? No, porque es una tarea rutinaria. Esporádicamente, tampoco. ¿Al menos una vez al mes? No. Eventualmente no. Podríamos mencionar que puede darse algo al menos una vez al día, porque realizan esa actividad todos los días. Esa es parte de la actividad de limpieza. Entonces, sería el valor de tres. Entonces, sería. Ahora, ¿cómo vamos a, en base a estos valores, calcular la probabilidad? Lo que vas a hacer, va a ser sumar cada valor. Entonces, sería. Uno más tres, cuatro. Cuatro más tres, siete. Y siete más tres, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar el valor de diez. Recuerden esto. Valor de diez. Ahora, me falta valorar severidad. Si esa caída al mismo nivel se suscitara, ¿qué tanto puede dar? ¿Puede dar un daño a la salud irreversible? No lo creo. Lesión con incapacidad permanente? Mucho menos. ¿Daño a la salud reversible? Podría ser lesión con incapacidad temporal. También podría ser disconforto, incomodidad y lesión sin incapacidad. Entonces, podría mencionarse una lesión con incapacidad temporal, ¿no? En peor de los casos. Entonces, para este punto de severidad, ¿cuánto sería el valor? El valor sería de dos. Les había mencionado que para hallar mi valorización de riesgo es la probabilidad multiplicado por la severidad. Entonces, sería. Diez por dos, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar doce. No, disculpen. Veinte. Estaba pensando que era seis. Vamos a ponerle control-z. Ya. Me va a dar veinte. Así como la nota que se van a sacar ustedes el día de hoy en el examen. Entonces, veinte. Busco en esta tabla de valores. ¿Dónde me va a estar veinte? De diecisiete a veinticuatro ya sería un riesgo importante, ¿no? Sería importante porque está en base a esos valores. Entonces, como está en esos valores, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que mitigar ese riesgo aplicando controles. ¿Qué controles puede ser? Primeramente, modificar un procedimiento o realizar un procedimiento. Luego, capacitar al personal. Entonces, aplico ese control que he mencionado. Entonces, hacemos de nuevo una nueva valorización. Sería, en ese caso, el número de personas expuestas va a seguir siendo el mismo. Entonces, sería uno. Ahora, más. Ahora, y ahora sí, existen procedimientos y son satisfactores y suficientes. Entonces, de tres, ¿a cuánto fue? Fue hasta uno. Eso ya, ojo, cuando ya lo implemento, ya lo difundí. ¿Por qué? Porque luego viene esta parte de capacitación. Si ya tengo un procedimiento, ya lo difundí, entonces el personal está entrenado, conoce el peligro y lo previene. Y, por último, la exposición a riesgo también no va a variar porque van a seguir expuestas como tal al mismo riesgo porque es parte de su día a día, de su trabajo. Entonces, acá voy a tener cinco, ¿no? Cinco. Entonces, ya bajé, mira, bajé un tema muy importante. ¿A la fondo? Bajé de, este, diez, bajé hasta cinco. Sí, bajé cinco. Lo curioso es que solamente he disminuido dos. Debería tener seis, ¿no? Bueno, temas de la matemática, claro, porque he bajado dos, o sea, he bajado dos y dos, o sea, si le he restado dos, que sería cuatro, ¿no? Diez menos cuatro sería seis, pero, o sea, ah, no, sí, está bien, es seis. Yo me estoy equivocado. Ya, ahí no se muestra colita. O lo ponemos así. Se me está, no estaba viendo ese numerito acá. Seis. Entonces, ya bajamos un nivel importante. Sí. Ahora, la severidad como tal va a seguir siendo la misma porque solamente he aplicado controles administrativos. Entonces, no he aplicado ningún tipo de control, ni ingeniería, ni nada de eso. Entonces, sería seis por dos. ¿Cuánto me va a dar ahora? Me va a dar la cantidad de doce. Doce. ¿En qué nivel está? Está de nueve a dieciséis. Ya la bajera importante. Ahora, a moderado. Es el nivel serenero. Bien. ¿Alguna duda? Consulta que se tenga. A ver, me comenten. Con él no me va a dar la cantidad de doce. ¿Qué casos no podemos hacerlo? ¿Cuánto necesitario ya propicia una de las en �olades? O sea, sí, sí, la mínima Somebody K ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Dudas, consultas? Bien, continuamos. Por último, vamos a tener nuestra metodología número 3, que va a estar dado también, de nuevo, nuestra probabilidad, y la severidad. Pero acá va a haber un punto como tal que vamos a tener, ¿no? Por un lado tenemos la probabilidad, que va a estar en baja, media, alta, y la severidad, que va a estar dado en ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Pero va a haber tres cuadros que se van a interrelacionar como tal, hay que tener esto en cuenta. Se han formulado la probabilidad, la frecuencia, y la consecuencia. Como menciono acá, para la valorización de riesgo se basa en la metodología de Richard y Pikes, donde se obtiene de multiplicar las tres variables en relación a la probabilidad, frecuencia y consecuencia. Bien. Volvemos al ejemplo del piso mojado, con la caída del mismo nivel. Entonces, tenemos el piso mojado, caída del mismo nivel. ¿Cuál es la probabilidad del suceso? Es algo que ocurre frecuentemente, es muy posible, poco usual, pero posible, o ocurrido. Es de ocurrencia rara, muy poco usual, no ocurrido. Yo diría que si la caída del mismo nivel sería algo poco usual, pero posible, ¿no? Porque podría haber ocurrido. Pero bueno, esto acá menciona que sí ha ocurrido, ¿no? Si no ha ocurrido aún, sería ocurrencia rara, ¿no? Pero si ya ha ocurrido, sí sería 3. En este caso, como tal, no ha ocurrido. Sería 1. Ahora valorizamos la frecuencia, que va a ser dado por estos actores. Continua, frecuente, ocasional, poco usual, raro, muy raro y ningún. ¿Cuál es la frecuencia de exposición a este riesgo? Yo diría que es algo como tal frecuente, porque diariamente las personas limpian. Entonces sería 6. Y por último, la consecuencia. De generarse una caída al mismo nivel, ¿cuál va a ser la consecuencia de este punto? ¿Una catástrofe, dos o más muertes? No lo creo. ¿Desastre o una muerte? Tampoco. ¿Muy seria, accidente incapacitante permanente? No. ¿Seria? Podría darse, sí, digamos que podría ser algo serio o importante. Vamos a mencionar que sería algo serio. Lo que puede generar ahí un accidente incapacitante temporal. Si se cae mal, me salgo a la otra. Entonces ejecutamos la multiplicación. 1 por 6, 6. Y 6 por 7 me da... 42. Tenemos acá la tablita de valorización, donde... De 20 a 70 es algo posible, hay que mantener la alerta. De 70 a 200, importante, pero es esa corrección. De 200 hasta 400, alto, corrección inmediata. Y menor a 400, muy alto, que hace referencia a la paralización de la actividad. En este caso ha salido un valor de 42. Estaría en este nivel de posible. Hay que mantenernos alertas. Pero sí como tal, podríamos aplicar controles que se han aplicado en el ejemplo anterior, por ejemplo. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo de una matriz hiper-se, como tiene que tener esta estructura mínima. ¿Qué se debe tener? De este último punto, alguna duda, consulta que se tenga con esta última metodología. A ver, no se me... No. 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 Amén. A ver, no. Gracias. Bien, y ya por último, como tal, vamos a tener una metodología muy importante que está asociado a nuestro reglamento minero. Tenemos acá lo siguiente. Tenemos como tal, en esta matriz de evaluación de la 0.24 y la 0.23, por un lado se cataloga la severidad y por otro lado la frecuencia. La severidad como tal va a estar dado por cinco niveles y la frecuencia también por cinco niveles. Pero acá sí, como tal, lo vamos a tener que interrelacionar porque cada uno de los valores, por ejemplo, acá sí son valores numéricos, pero acá son letras. Entonces, tenemos la severidad que va a estar dado por catastrófico, uno. Mortalidad, dos. Permanente, tres. Temporal, cuatro. Y menor, cinco. Bien, la frecuencia va a ser común, ha sucedido, podría suceder, raro que suceda y prácticamente imposible que suceda. Sigamos con el ejemplo del piso mojado, piso deteriorado, que va a ser la caída al mismo nivel. ¿Cuál va a ser la frecuencia? ¿Algo común? No, que es algo de todos los días que ha ocurrido. ¿Ocurre la caída al mismo nivel? No. ¿Ha sucedido? Aún no ha sucedido. Entonces, podría darse entre podría suceder y raro que suceda. Como la exposición es mayor, lo realiza en la actividad todos los días, vamos a dejarlo en podría suceder. Bien, vamos a trazar una línea imaginaria en este punto y ya tenemos la primera valorización en podría suceder. Y luego valorizamos la severidad. Si esto, como tal, se ejecuta la caída al mismo nivel, ¿qué tanto daño puede generar? ¿Algo catastrófico? ¿Algo mortal? ¿Algo permanente o algo temporal? En este caso, se podría mencionar que va a generar algo temporal. Entonces, ya vieron la interrelación, ¿no? Tenemos por un lado y por el otro. Entonces, ¿dónde se interrelaciona? Se interrelaciona en el número 18. Acá también va a tener tres niveles. El alto va a ser un código de color negro. El medio va a ser un código de color amarillo. Y el bajo va a ser un código de color verde. Muy bien. Entonces, en base a estos niveles, bueno, acá no hay niveles, hay directamente valoración e interrelación. Vamos a tener la valorización de este riesgo. Muy bien. Y según eso, ya como tal, ya delimitamos cada uno de los puntos como tal de esta valorización. Muy bien. Muy bien. Entonces, el día de hoy hemos aprendido a cómo realizar estas matrices y per se, aprendiendo los peligros, riesgos, la jerarquía de controles y cómo aplicar cada una de estas metodologías en el diseño de las matrices y per se. Bien. ¿Alguna duda, consulta que se tenga en esta parte final ya? Bien. ¿Me comentan? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Me comentan? ¿Alguna duda, consulta que se tenga? Todo. Ya. Perfecto. Bien. Vamos a dejar como tal esto, este tiempito como tal extra para ver de que también puedan dar su examen. Es muy importante. En base también a lo mencionado el día de hoy y también mencionado en las otras clases. Desearles éxito a cada uno de ustedes en el desarrollo sexual y nos estamos viendo el día jueves con nuestro penúltimo tema. Que tengan buenas noches y nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.